Y conquistando corazones Yo siempre te vi Lo más lindo y más bello de mi amor Y tú, aún así Me engañaste golpeando mi corazón Tu amor, yo valoré Te entregaba lo más dulce que había en mí ¿Por qué todo fue así? Si decías que yo era todo en ti Nunca, nunca, mi amor Supiste valorar todo ese amor Que yo te di Nunca, nunca, mi amor Supiste valorar todo lo que yo Siempre te di Maestra Tu amor Yo valoré Te entregaba lo más dulce que había en mí ¿Por qué todo fue así? Si decías que yo era todo en ti Nunca, 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 mi amor Supiste valorar todo ese amor Que yo te di Nunca, nunca, mi amor Supiste valorar todo lo que yo Siempre te di Siempre te di Todo lo que yo Siempre te di Tú, 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 tú Gracias por ver el video